qué tal amigos cómo están ya empezamos con la venta de boletos de la nueva rifa de independencia una rifa increíble vamos a tener seis premios y en la misma rifa dos motocicletas una de ellas es esta flamante hornet mv 250 modelo 2020 en excelentes condiciones ahorita todavía está en stock pero la vamos a modificar full va a quedar increíble no se la pueden perder también tenemos vamos a tener seis premios como lo comentaba van a ser dos cascos nuevos tres cuartos uno negro brillante otro mate dos pares de botas de piel de tu talla e incluidas con las botas un par de guantes de piel también de tu talla en esta rifa tenemos la hornet y una flamante también blackbird 250 recuerden que estos proyectos van a ser custom van a ser modificados aquí ya empezamos a trabajar con la blackbird esta es una blackbird 2021 0 kilómetros nueve cita de paquete para que la estrenes entonces recuerda mientras más boletos compres más oportunidades tienes de ganar en la misma rifa va a haber dos motocicletas así que si te quieres aventar a comprar dos boletos tienes el doble de posibilidades imagínate que te ganes dos motocicletas en la misma rifa estaría increíble no te la pierdas compren sus boletos estaremos enviando las confirmaciones por whatsapp al número que nos dejen solamente mándanos el comprobante del depósito en el concepto mándanos pon tu nombre completo y ya estás dentro recuerda mientras más boletos compres más posibilidades tienes de ganar y recuerda también si quieres estrenar ya una motocicleta modificada con un increíble diseño de zdr custom tenemos algunos modelos disponibles en stock para que pasen aquí esteban no era 731 colonia belisario y te deleites con las bellezas que tenemos disponibles recuerda 18 de septiembre rifa 6 de la tarde por facebook live no te la puedes perder gracias por ver este vídeo y recuerda participar serán 600 boletos a 300 pesos cada uno 300 pesos super fáciles 6 premios los envíos de los de los premios del casco y las botas será cuenta de nosotros el envío de las motos si es que eres de otro estado será cuenta del ganador de la hornet 250 o de la blackbird 250 compren sus boletos estamos para atenderlos mándanos ya sea whatsapp por facebook o por instagram y les confirmamos vía whatsapp gracias por seguirnos aquí en zdr custom guadalajara y recuerden participar nuevamente saludos pa boletos llamé ya azul chiclamino y e y y y Gracias.